Y muy importante también recordar los permisos de los archivos, no sabemos dónde tengamos estas copias, tal vez en otro sistema y ya le hayamos cambiado o perdido los permisos. Deben conservar los permisos que ya tienen esos archivos, si no es que casi todos, en un sistema de pocos archivos de configuración, bastantes carpetas, eso sí. Que son en su mayoría para Root, pero los permisos pueden variar. Ok. Ahora hablando un poco de la solución 2, teníamos la solución 1, era la solución gráfica sobre Ubuntu, instalación de VMware Workstation. Una versión buena, compatible con el sistema. Otra de la que no he hablado, no voy a hablar, es EXSI, que debe ser compatible con el hardware del servidor, soluciones alternativas como Oracle. Estamos hablando más que todo de, bueno, única y exclusivamente de VMware. Esta solución número 2, que es la que sigue, es exactamente volver a VMware Server, como lo hicimos en los videos del proyecto, pero lograr instalarlo sobre Squeeze, ya no podríamos hacerlo sobre Linux, sobre Squeeze, tiene la ventaja que ya no tenemos que hacer ciertas tareas que sí teníamos que hacer y que resultan a veces complejas para poder montar el VMware Server. Entonces, para Squeeze, para Debian 6.0, es posible volver a instalar el VMware Server, por si no nos gustó Ubuntu, o desde un principio queremos instalarlo como que si fueran los videos, un fullbar solo que sobre Squeeze en lugar de sobre Edge. Lo primero que tenemos que recordar es, que nosotros, aunque no trabajemos sobre Squeeze, podría ser que vaya a existir otro parche para otra versión en un futuro, para VMware Server. VMware Server es bajable desde la página de www.vmware.com y si tenemos una versión que podemos subir hacia Squeeze, lo cual dudo bastante, tengamos alguna forma de que podamos actualizar ese Squeeze, o si en un futuro nos pasa, tenemos que recordar que aquí en el archivo de Sources, nosotros podemos definir cuál, aquí en este archivo como lo indica, podemos definir cuál es la versión que queremos, se puede cambiar esta palabra por Stable y nos va a elevar a lo último, aunque no sea de Squeeze, pero esto nos va a servir de un freno para que solo la paquetería de Squeeze sea la que vaya a ser instalado. Entonces, una vez que ya hemos explicado eso, nos damos cuenta que en realidad el proyecto que nosotros tenemos, con estas actualizaciones, lo estamos haciendo de forma tal que el propio usuario, la persona que vea estos videos pueda enfrentarse a este tipo de problemas y que los pueda solventar basándose ya en su propia experiencia y lo que ha escuchado, más todo lo que pueda preguntar en la comunidad e investigar. Con respecto a lo de la comunidad, la página web, bueno, ahí se da soporte sobre este producto, esa es la idea, sin embargo es gratuito y en caso de que se haya cobrado por la distribución de este producto y algo no esté incluido, se considere que no esté incluido o hay alguna duda, se puede contactar a esa comunidad en la página que se realiza dentro del proyecto de estudio, de estudio.sites.net, estudio.sites.net, y ahí se puede contar con otras personas que hayan visto el producto o que hayan visitado la página o que sean clientes del producto que pueden ayudar igual usted como usuario puede ayudar a otra persona en caso de que esa persona nueva que llegue a pregunte y no sepa cómo realizar algo. Obviamente en el sitio se va a hablar de muchos temas, pero la idea es que se aprovechen esas secciones, esos registros, esos artículos, historias que hay dentro de la página para que se pueda crear una comunidad de ayuda acerca de cualquiera de los tópicos que estén cubiertos dentro de este producto. Si hay algún tópico, algún tema que no esté cubierto, pues si alguien escribe acerca de eso y es para bien de este proyecto, para ampliar algo, pues también bienvenido sea, no hay ningún problema al respecto, más bien va a enriquecer la experiencia del producto y la experiencia del sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!